E-O-E, E-O-A, la fiesta de reyes, vamos todos a gozar, hay que vivirla para contarla, tienes que vivirla para contarla, vamos a celebrar, a compartir la alegría, con respeto y con mesura, es mejor la diversión, acompañar y su cultura, una sola tradición, ¡que viva la fiesta! César Cristian Gómez Castro, Alcalde.